Hola, soy Manuel Quiroga, bienvenido a tu canal. En esta oportunidad les hablaré de otro tema muy interesante, de los tipos de fracciones. Trataremos los siguientes tipos de fracciones, las fracciones propias. Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador, por lo tanto su valor está comprendido entre 0 y 1. Miremos el siguiente ejemplo modelo o de muestra. Numéricamente en la fracción 3 cuarto, el numerador es menor que el denominador, y al expresar la fracción en forma decimal, esta es igual a 75 centésimas, o sea menor que la unidad o un entero. Gráfica o geométricamente se tiene que La fracción 3 cuarto queda así. El denominador indica que la unidad se divide en 4 partes iguales, y el numerador indica que se toman 3 partes de ellas, 1, 2, 3. Como se puede ver, las partes tomadas no completan la unidad. Se continúa con las fracciones impropias. Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto su valor es mayor que 1. Miremos el siguiente ejemplo modelo o de muestra. Numéricamente en la fracción 7 cuartos, el numerador es mayor que el denominador, y al expresar la fracción en forma decimal, esta es igual a un entero 75 centésimas, o sea mayor que la unidad o un entero. Gráficamente se tiene que La fracción 7 cuartos queda así. El denominador indica que la unidad se divide en 4 partes iguales, y el numerador indica que se toman 7 partes. Entonces tenemos 2, 4. Vemos que van 4 partes y faltan 3. Entonces tomamos otra unidad igual, y también se divide en 4 partes iguales, y continuamos. 4 partes que llevamos, 5, 6, 7. Como se puede ver, las partes tomadas corresponden a más de una unidad. Se continúa con las fracciones enteras. Una fracción es entera cuando su numerador es divisible entre su denominador. Por lo tanto, su valor es igual a un número natural o a un número entero. Miremos el siguiente ejemplo modelo o de muestra. Numéricamente en la fracción 8 cuartos, el numerador es divisible entre el denominador. Y al dividir el numerador entre el denominador, este es igual a 2 unidades o 2 enteros. Gráfica o geométricamente se tiene que la fracción 8 cuartos queda así. El denominador indica que la unidad se divide en 4 partes iguales, y el numerador indica que se toman 8 partes. Entonces tenemos 2, 4. Vemos que van 4 partes, y faltan 4 partes más. Entonces tomamos otra unidad igual, y también se divide en 4 partes iguales, y continuamos. 4 partes que llevamos, 5, 6, 7, 8. Como se puede ver, en las partes tomadas corresponden a exactamente 2 unidades. Se continúa con las fracciones mistas o números mistos. Una fracción es mista cuando está compuesta de una parte entera y una fracción propia. Miremos el siguiente ejemplo modelo o de muestra. Numéricamente la expresión 2 enteros 3 cuartos está formada por una parte entera que es el 2 y una fracción propia que es 3 cuartos. O sea que la expresión está conformada por 2 unidades o enteros más 3 cuartos de una unidad congruente a las unidades iniciales. Para más claridad estudiamos el siguiente ejemplo geométrico o gráfico. En la expresión 2 enteros 3 cuartos, la parte entera indica que hay 2 unidades completas. En la fracción propia, el denominador indica que la unidad se divide en 4 partes iguales. y el numerador indica que se toman 3 partes. Entonces tenemos 2 unidades completas más 1, 2, 3 partes de la otra unidad. Como se puede ver, las partes tomadas corresponden a 2 unidades completas más 3 cuartos de una unidad congruente a ellas. Espero que el contenido de este video les aclare dudas.